En cuanto a la epidemiología de la amiloidosis TTR, como bien sabemos, distintos tipos de amiloidosis afectan al corazón. Los más frecuentes es la amiloidosis primaria y la amiloidosis cardíaca por transtirretina y esto contribuyen al 95% de los diagnósticos de amiloidosis cardíaca. Dentro de la amiloidosis cardíaca por transtirretina, la ATTR, tenemos dos grupos, la wild type, la de predominio, la aparición salvaje, que es aquella que se produce por cambios en la transtirretina relacionadas con la edad, que aumenta su inestabilidad y formación de depósitos y tiene un especial tropismo por el miocardio. Y por otro lado tenemos la amiloidosis TTR de forma genética, que mediante mutaciones genéticas es poco frecuente y puede tener una afectación generalizada con una gran variabilidad de síntomas, no todas relacionadas a nivel cardíaco. En cuanto a la prevalencia de la amiloidosis salvaje, la amiloidosis wild type, la prevalencia es desconocida. Lo que sí que sabemos es que aumenta con la edad y tiene un predominio en el sexo masculino. Y se ha visto que en las autopsias que se realizan en pacientes mayores, en personas mayores de 60 años, puede aparecer hasta un 25% de este tipo de amiloidosis. E incluso en gammagrafías realizadas por motivos oncológicos o motivos reumatológicos, este porcentaje puede llegar a un 3% y si se realiza en pacientes que tienen ya una hipertrofia ventricular izquierda o signos de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, podría llegar hasta un 19%. Los pacientes también con insuficiencia cardíaca y esta con función global preservada, esa prevalencia puede llegar a un 19%. En aquellos pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida, hasta un 11%. E incluso en pacientes con estenosis aórtica, diagnosticado de estenosis aórtica, incluso que han sido sometidos a intervencionismo percutáneo, esa prevalencia de amiloidosis TTR podría llegar hasta un 16% de los casos. En cuanto a la de origen genético, lo que observamos es que la prevalencia global es baja, entre 5 y 10.000 personas están afectadas a lo largo de todo el mundo. En Europa la prevalencia es muy baja, menor del 0,1 por 100.000 habitantes, pero existen zonas endémicas, fundamentalmente en Mallorca o en Huelva, que puede aumentar esa prevalencia entre un 5 por 100.000 habitantes. Por tanto, es muy importante que en la historia familiar nos ayude a realizar un diagnóstico temprano. Por tanto, en cuanto a la prevalencia de la amiloidosis TTR, lo que podemos decir es que esa prevalencia está quizás infradiagnosticada, quizás es más alta de lo que creemos y por tanto, los cardiólogos debemos realizar una búsqueda más activa de esta enfermedad para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias.